Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un gameplay de Knack 2. Nos quedamos aquí en unas excavaciones y vamos a ver si damos con la tecla y descubrimos que está sucediendo por aquí. Vale, vamos avanzando, vamos eliminando cada cosa que veamos. Sin olvidarnos de que puede haber cofres por ahí cerca. Vale, por ahí habrá que subir, pero primero voy a mirar por abajo, o quizás es al contrario. Vale, vamos a ver ahí arriba. O sea, si hubiera algo, sí. Perfecto, tenemos tres puntos de habilidad. ¡Uf! ¡Tres puntos de habilidad! Vamos a hacerlo, hombre. Vale, ¿esto qué es? Aumenta tu habilidad de eludir. No. Vamos a aumentar más velocidad de ataque, que la vamos a necesitar. Vamos a aumentar otra vez de nuevo la velocidad de ataque. No, no tengo. Vale, que ya valen dos. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a seguir, que dentro de nada tenemos para otro. Miramos por todos lados antes de irnos por allí. Hay que ver por culo que dan estos muñequitos chicos. Vale. Perfecto, pues avanzamos y nos colgamos. ¿Nos colgamos aquí? Vale. Vale. Miramos por todos lados primero antes de irnos. Y saltamos. Bajamos, pendiente. Pendiente de que podamos. Vale. No sé. No sé. Lo mismo, ¿ahí hay algo? Vamos a ver. No. Vámonos entonces. Nos hacemos pequeñitos. Ahí abajo hay algo. Voy a intentar tirarme de aquí. Vale. Quizás por aquí no es el lugar adecuado. Pero. ¡Otro cofre! ¡Hija! ¡Hija! Vale. ¿Eso qué es? Reliquidio topacio. Esto lo tenemos completo. Esto no es de 20. Pues vamos a intentar por lo menos conseguir el Nac Rubí. Vale. Nos hacemos pequeños. Nos vamos para el otro lado. Y nos cambiamos ya. Siempre buscando todo. No vaya a ser que... Vale. La tecnología que tenían los goblins en esa época no deja de sorprender. Esto por ahora... No hay ninguna oportunidad contra eso. Está haciendo fácil. No hay que precipitarse. Vale. No hay que precipitarse, como digo. Bueno. Volvemos a repetirlo de siempre. La verdad es que deja un poquito que desear. Pero bueno. Nos tiramos. Seguimos avanzando por abajo. Rompiéndolo todo. Absorbemos. Nos hacemos pequeños de nuevo. ¡Eh! Aquí hay muchos detros. Vea. Golpe. Nos hacemos grandes ya. Nos hacemos grandes. Vale. Es que automáticamente cerca de eso. Eh... Se nos ponía pequeños. No sabemos por qué. Vale. Nos vamos haciendo grandes. Vale. Venga. Ahí vamos a tener que quitar... Esa piedra. Venga. Perfecto. Por aquí parece... Ahí arriba también. Nos hacemos de nuevo pequeño. Cuidado. Porque por aquí nos pueden matar. Tenemos que tener mucho cuidado. Que con un toque nos ponen listos. Vale. Aquí parece que hay un... Está obstruido. Sí. El teletransportador. Está obstruido. Vale. Ahora parece que está a la vista. Hemos descubierto todo lo que había aquí. Y ya que nos hemos teletransportado... Por la derecha parece que no hay nada. Seguimos por la izquierda y vamos subiendo. No. No. Qué cabeza un soy. Por querer coger eso. Pero vamos. Me acabo de dar cuenta... Que arriba... ¿Eh? Que arriba había también un hueco. ¿Vale? Así que bueno. Está bien. Hacemos pequeño sin más. Y ya está. Vale. Si yo sabía que ahí de arriba había algo. Otro cofre. ¡Yija! Vamos a ver. Otra vez. Rubí. Y vamos. Una parte del escáner que la vamos a completar. Vale. Ya tenemos dos piezas del escáner. Vamos a seguir avanzando. Esperamos. Vaya, hombre. Venga, con cuidado. Venga, con cuidado. Y ya tenemos dos piezas del mundo. Simplemente vamos a esperar. Vale. Ahora se quita. Y al revés. Vale. Vamos a estudiar muy bien el camino que hace. De abajo arriba. Y nos caemos. Vale. Vamos a tener que pasar casi seguro pequeño. La cámara es que no acompaña nada, tío. Es que la cámara es súper incómoda. Es súper incómoda la cámara. Es que la perspectiva que tiene la cámara no te ayuda mucho a que puedas moverte con fluidez. No. Allí hay algo en 12, parece. Vamos a ir primero para allá. Eso que la perspectiva que tiene es un poco... Es un poco... Incómoda. Y si tienes que medir y demás cosas. Y tienes que ver un poco el movimiento de lo demás. Otro cofre. Yuuu. Pues no. No te da lugar a que pueda tener un poco de fluidez en el movimiento. Vale. Uno de cinco. Venga. Vamos a intentar rellenar primero los... Los artilugios. Los art... Vale. Detector de secretos. No. Vamos a seguir hacia arriba. Hacia la otra zona. Vale. Que era por aquí. A ver si se quitan esta gente. Vale. Por aquí. Bien. Se espera por aquí. Y... Con paciencia. No hay prisa. Automáticamente. Sube. Solo. Vale. Lo que no sabemos ahora es si tenemos que bajar... Aquí. Vale. Si. Es que ya os digo. Como no se puede mover la cámara... La historia se complica un poco. Vale. Vamos subiendo con... Tranquilidad. ¡Eh! Ni hablar. Madre mía. Hay que moverse súper rápido. No. Vale, vale. Ya lo he pillado. Nos van a matar de nuevo. Eh... Nos teníamos que hacer pequeño directamente... Arriba. Ahí. ¿Qué nos hacemos? ¡Ah! Pues no. No. Vale. Simplemente voy a hacerse... Otra vez igual. ¿Pero por qué me caigo? ¿Pero por qué nos caemos? Si realmente... No me da igual. Vale. Eh... Aquí cogemos esto. Vamos a subir con el doble salto. Y vamos a bajar aquí. Vale. Vamos a buscar... Todo. Ahí arriba hay más amarillo. Y ahí vamos a tener que mover... Algo para que... Se desbloquee... El teletransportador. Ahí está. Se habilita. Y nos vamos. Vale. Vamos a escuchar. Más altos goblins. ¿De dónde siguen saliendo? No importará cuando acabe con ellos. Pues nada. Vamos a pelearnos un rato. Vale. Es una pelea normal. Vamos a ver si la podemos... Vaya. Vaya. Vale. Eh... Parece que están todos listos. Nos vamos a ir a la siguiente zona. Somos un poco pequeños, la verdad. Para esta zona en la que se ve que hay muchas peleas. Pero bueno. A ver si ahora nos regalan un... No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Es que son muy pequeños y tenemos que tener mucho cuidado. A ver si somos capaces de golpearlo. Y le quitamos las capas. Vale. Perfecto. Dos golpes. Lo traemos con el triángulo y le pegamos. Ahora es más complicado. Se complica la cosa. Vale. A ver si le quitamos. Es complicado. Esta parte es algo complicada. Porque entre que se mueve regular, se mueve algo lento. Vale. Esto ya listo. Ahora tenemos que intentar coger a este. Vamos a ver si lo cogemos. Vale. Ahora viene. Vamos a dejar que salgan. Y en cuanto salgan... Vale. Le golpeamos una vez. Y... Vamos a ver si él nos deja... Vale. Ahora... Vamos a tener que intentar ir uno contra uno rápido. No, pero si no me ha dado. Vale. No. Es complicado. Ahora sí. Es complicado por el hecho. Vamos a mejorar las habilidades. Vamos a ver si es de ataque. Placaje. Y bueno, vamos a intentar mejorar el placaje. Ya que bueno, la velocidad de ataque al fin y al cabo... No nos hace falta tanto como golpear fuerte. En el caso de... De golpear primero. Porque aquí lo que nos está sucediendo... Vamos a la segunda parte. Carrera contra el tiempo. Lo que nos está sucediendo es que... Que no esquiva muy bien. O más bien, no esquiva bien. Y como no esquiva bien... Y como no esquiva bien... Vaya, hombre. Pues lo que estaba diciendo... Como no esquiva lo suficientemente rápido... Pues siempre acaban golpeándome. Entonces vamos a intentar... Recoger todo por aquí. Vamos a ver si nos hacemos un poquito más grande. Y fuerte porque seguro que lo vamos a necesitar. Vale, ahí hay. Ahí lo cogemos. Y ahí también hay. Vale, se golpea con el círculo... Apretado. Ahí que hay. Vale, a ver si somos... Se abre. Perfecto. Ahora tendremos... El Nack de hierro. No, primero vamos a cogerlo de atrás. Vale, que quizás... Hay cosas que nos pueden hacer falta. O por ejemplo, puntos de habilidades. Y ahora sí vamos a intentar... Bueno, vamos a intentar... Bueno, vamos a coger y moverlo. Para hacernos... Con el Nack de hierro. Solo son restos de robots destrozados. Aunque deberían fortalecerte. Vale, y ahora será cuestión de peso, ¿no? Efectivamente. Se abrirá la puerta... Y nos iremos. Vale, ahora es más fácil... Con el cuadrado pulsado... Es más fácil... Siendo... Siendo ya de hierro. Vale, de nuevo nos hacemos de hierro. Vamos a hacernos de hierro. Vamos a poner kilos aquí... Por si fueran necesarios. No, esto aquí. Pero mis kilos aquí. Para que lo... Levante. Vale. Vale, no. Nos quitamos. Se crea la forma. Y una vez que la forma esté creada... Movemos. Oh, ¿por qué se cae entre medio? No, hombre, no. Vale. A ver si... No. No lo... No puedo hacerlo. Ahora sí. Rompemos el hierro. Nos hacemos de hierro. Aquí quizás... Podamos entrar. No, no hay nada. Vale. Pues nada. Nos ponemos aquí arriba. Vamos a hacer algo para ayudar. Hemos cerrado las puertas, pero no nos detiene. Vale. Vamos a tirarnos para abajo. Vamos a cogerse... Esos puntos de habilidad. Me están golpeando de lo duro. A ver si me dejan... Devolvérselo. Vale. 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 No me deja devolverle ese escudo. Así que vamos a hacernos directamente de hierro. Vamos a saltar y le vamos a dar. Y fuera. No lo vamos a complicar. Venga. Ahora que somos de hierro, abrimos la siguiente puerta. Seguimos cogiendo cosas. Si nos pueden ayudar. Venga. Para tu casa. Siguiente. Vale. Aquí hay algo para el NAC pequeño. Vamos a ver. Vale. No. Lo único que hay que hacer... Primero esto sube. Vale. Hace la forma. Nos hacemos la forma. Subimos. Vale. Y una vez arriba, pues perfecto. Pero vamos a necesitar ahora... Hacernos de hierro. Entonces tenemos que buscar la manera... De que eso... A ver. A ver si... Si ponemos esto primero... No nos vale. Necesitamos poner la figura... Aquí. Vamos a ver. No llega, efectivamente. Entonces tenemos que ver... Donde hay por aquí... Suficiente hierro. No, no puede ser... Porque así no hace fuerza... Si me pongo arriba. Bueno, voy a descubrir la manera... Y ahora os la pongo, ¿vale? Vamos a ver... Vale. Sí, sí. Sí, es fácil. Pues eso he estado haciendo antes. Vale. Básicamente es lo que intentamos hacer antes... Pero no lo dejaba. Así que bueno... Se agradece el consejo... Y la ayuda. Vale. Ahí arriba... Ahí arriba hay una entrada. Bueno, lo bueno que tiene... NAC de hierro es que pega... Muy lejos. Y... Lo reventamos. Toma, crochet. Ahí arriba... Hay algo. Que... Necesitamos... Una cajita... Para poder acceder. A ver si encontramos por aquí alguna caja. Porque ahí hay algo. Y yo lo quiero. Vale. Perfecto. Esa es la cajita... Que necesitamos aquí detrás. Primero. Aquí hay... Madre mía lo que hay aquí. Aquí hay de todo. Vale. Nos ponemos cargaditos. Eso es mala señal también. Porque... Eso es que ahora viene algo... Gordo. Entonces... Vamos a coger esto. Nos lo llevamos. Vale. 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 Vamos a ver cómo podemos hacerlo. A ver. En el caso de que pusiéramos esto más para allá... No porque no nos podemos... Vamos a intentar ponerlo allí pegado para subir. A ver si pudiéramos. Vale. Parece que nos obliga... Como NAC pequeño. Pero... Se nos ponen NAC pequeños. Pero no... Pero no nos dice nada. Vamos a ver. Aquí detrás... No sé ahora mismo... La verdad que se pone la cosa fea. ¿Por qué no? Sí. Esto lo hemos dado. Pero... ¿Qué pasa cuando lo vemos? Bueno. Vamos a darle otra vez. Vamos a darle 14 veces. Vale. Y ahora que hago. No. No lo entiendo. Pues ya os digo. Quizás corte el vídeo aquí y... Ah. Es que no había visto eso. Hombre. Joder. No me voy a cansar de repetirlo. La cámara del NAC es malísima. Es súper mala. No te deja inspeccionar el mapa. No te deja ver nada. Es que no... Es que hubiéramos solucionado la papeleta. Hace cinco minutos. Y es que... Es malísima. De verdad. Vale. Necesitamos... Necesitamos ahora... Vale. Ya lo sé. Es que... Es que... Es que... Ya os digo. La... El hierro estaba ahí arriba. Que lo he visto. Pensaba que lo iba a poder coger ahora. Pero no podíamos cogerlo ahora. Así que bueno. Lo cogemos ya. Nos vamos. No. 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 No queremos. Subimos. Nos teletransportamos. Y ya tenemos... El NAC de hierro. Y ahora pesado suficiente. Pero eso sí. La verdad es que... Si la cámara fuera un poquillo mejor. Y pudieras tu inspeccionar. Digamos de manera... Es particular. O de propia manera. Los escenarios. Sería totalmente diferente. El juego sería... Sería mucho más dinámico. Pero bueno. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Aunque son duros, no creo que los monjes puedan con esos tanques. Sí. Ahora depende del NAC. Vale. Le pegamos con los combos. Con los golpes de fuerza. Vale. Y sin problema. Un poquito de paciencia. Golpes de fuerza. Y solucionado. Vale. Aquí subimos. Y nos hacemos pequeños para subir aquí. Para subir al otro bordillo. Para subir aquí arriba. Y ya nos podemos hacer grandes de nuevo. Y seguimos. Vale. Cogemos todas las cosas. Tiene pinta de que ahora viene algo feo. Porque nos están cargando de muchas piedras. Quizás se acerque ya al final también del capítulo. Avanzamos. Ahí está. Por fin me dan un poder. Vamos a cogerlos. Y nos vamos a ir directamente a por lo grande. Vale. Si he cogido el poder. ¿Por qué no me lo da? Madre mía. Vaya perla he cogido ahí. He cogido ahí un poquito de perla. Habéis visto que he cogido el poder. Y no... No ha hecho nada. Vale. Vale. Me pone negro. Que pasen esas cosas. En fin. Bajamos de nuevo. Ahora sí tenemos el poder. A ver si ahora nos lo quieren dar. Vale. Ahora sí nos lo dan. Perfecto. Bueno pues ahora sí. No voy a editar el vídeo ahí. Para que veáis que me he cogido un pequeño bug del juego. Es como si me hubiera cortado la booty. ¿Sabe? En plan... No. Como no... Como no la has cogido rápido... Te corto la booty. Venga. Hasta luego. Vaya hombre. ¿Qué? Ahí está. Ahí también hay uno. Ven para acá. Venga usted para acá señor. Vamos a eliminar... Este. Y vamos a darle al cañón. Como antes. Con golpes... De los golpes duros. No vemos nada. Como siempre. No vemos nada. Vale. Ya lo hemos terminado. Vamos a seguir. Me queda adentro, ¿no? Pues toma. Vale. Vamos a dejarlo aquí. En... Es el ataque nuevo. Y... Bueno. Espero que os esté gustando la serie. Y nada. Dadle un like. Suscribiros. Compartir. Todas esas cositas. Para más vídeos. Muchísimas gracias. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.